Don Bosco capítulo 5 La primera persona que conocía en Chieri fue al sacerdote Don Plácido Valimberti de Santa Memoria. Él me dio muchos y buenos consejos, me presentó al director de la escuela y me hizo trabar conocimiento con otros profesores. Con los estudios hechos hasta entonces, que eran de todo un poco, que no equivalía a casi nada, me aconsejaron entrar en la clase sexta de la enseñanza elemental. En aquel tiempo el orden era decreciente, así que después haría quinto, cuarto, tercero, etc. El maestro padre Valeriano Pugnietti tuvo conmigo mucha calidad. Me ayudaba en la escuela, me invitaba a ir a su casa y, compadecido de mi edad y de mi buena voluntad, no ahorraba nada de cuanto pudiera ayudarme. Por mi edad, 16 años cumplidos, y mi corpulencia, parecía un gigante en medio de mis compañeros, aún niños. Ansioso de salir de aquella situación, después de estar dos meses en la clase sexta, fui admitido a examen y pasé a la clase siguiente. Entré con gusto en la nueva clase, porque el profesor era el queridísimo don Valimberti. Dos meses después, tras haber logrado varias veces ser el primero de la clase, fui admitido a otro examen por vía de excepción y pasé de clase nuevamente. El nuevo profesor era Vicente Echima, hombre severo en la disciplina. Cuando me vio comparecer en su aula a mitad de curso, me recibió con simpatía. ¡Vaya, vaya! Pero si tenemos aquí a un alumno tan alto y corpulento como yo, que soy el profesor. Niños, ¿he aquí un enorme talento o un topo? Algo de las dos cosas. Soy un pobre muchacho que tiene mucha voluntad para cumplir con su deber y progresar en los estudios. ¡Silencio, niños! Me agrada oírle hablar así. Si usted tiene... Ha caído en buenas manos. No le dejaré sin trabajo. Anímese. Y si alguna dificultad encuentra, dígamelo enseguida que yo se la allanaré. Se lo agradezco de... de todo un corazón. En Queri, Juan vivía entre estudiantes pobres soportando también él idéntica pobreza. Alojado en el hogar de la viuda Lucía Mata, le ayudaba en las labores de la casa a fin de compensarla por haberle admitido como pensionista. Piadoso y buen estudiante, se hizo amigo del hijo de Lucía, mozo mayor que él, a quien no le gustaba estudiar. Para hacerle cambiar de actitud, Juan logró llevarlo a la iglesia a que pidiera perdón por su pereza. Margarita, siempre pendiente de su hijo, viajaba a menudo desde su sambrino pidiendo informes a Lucía del comportamiento de Juan. Conozco bien a mi hijo, Lucía, pero ya se sabe que a estas edades y cuando los muchachos están fuera de casa, se comportan de muy distinta manera. Frecuentan malas compañías. Hábleme con sinceridad. Ay, Margarita, ¿cuánto quisiera yo que mi hijo fuera como Juan? Lo que más agradezco es que los dos se hayan conocido. Así, por lo menos, el mío recibe buenos ejemplos. Hola. ¡Madre! ¡Qué alegría! Hace rato que te estoy esperando. No acostumbras a llegar tan tarde, Juan. Es que hoy he empezado a ir al taller de un carpintero. ¿Y qué haces allí? Aprendiendo un oficio, madre, que nunca viene mal. Ya sé manejar el cepillo, el formón, la escofina. Mientras aprendo, gano algo para contribuir al pago de la pensión. Desde luego, no puede usted dar más que gracias al cielo por este hijo que tiene. Doña Lucía, no ven ni más que buenas cualidades. Porque las tienes. Todas son cualidades, hijo. Y como te dijo el profesor, debes servirte bien de ellas. Ya lo estoy haciendo, madre. Gracias a mi memoria, ayudo a los compañeros a hacer sus deberes y cada vez son más los que se reúnen junto a mí. Hemos formado una pandilla que he llamado Sociedad de la Alegría. ¿Y para qué es esa sociedad? Ya me han hablado de ella. Es sólo para hacer el bien. Su hijo los reúne. Les hace juegos de magia. Y luego, terminan con las oraciones. Como en Iveki, pero ahora más organizado. Porque somos la sociedad de la alegría. Y con tres cláusulas básicas, ¿eh? Primero, ninguna acción, ninguna conversación que pueda avergonzar a un cristiano. Segundo, cumplir con los propios deberes escolares y religiosos. Y tercero, estar alegres. Un domingo, fueron muy pocos los muchachos que asistieron al catecismo de San Antonio. Había llegado un saltimbanqui que por la tarde ofrecía un espectáculo de alta acrobacia y desafiaba a los jóvenes más ágiles de la ciudad a participar en carreras y saltos. La gente acudía en masa. Juan, molesto por la ausencia de sus amigos al catecismo, también se fue a verlo. Se trataba de un barrabero atleta que realizaba formidables ejercicios. Si el atleta sigue con su espectáculo las tardes del domingo, adiós nuestra sociedad. ¿Pero qué podemos hacer nosotros, Juan? Es lógico que todos quieran ir a verlo. Salta y corre como nadie y hace pruebas sorprendentes. Él desafía a los muchachos. Si uno de los que aceptan el reto le gana, podría llegar a un pacto. Sí, tú lo dices muy fácil. ¿Pero quién le va a vencer? Tampoco es una cosa del otro mundo. Por ejemplo, en las carreras yo no me creo inferior a él. Yo tenía 17 años y me sentía fuerte, pero no había medido las consecuencias de mis palabras. Un compañero imprudente fue a contárselo al Santimbanqui y heme aquí metido en un desafío. Un estudiante contra un corredor profesional. El lugar escogido fue la Alameda de la Puerta de Turín. Se trataba de atravesar corriendo toda la ciudad. la apuesta era de 20 liras, todo un mes de pensión. Juan no tenía el dinero, pero los amigos de la sociedad lo juntaron. Asistía una enorme multitud. Al comenzar, el Santimbanqui consiguió 10 metros de ventaja. Pero Juan era un corredor de resistencia. Enseguida ganó terreno y lo dejó tan atrás que el Santimbanqui se paró a la mitad de la carrera dándole por ganada la partida. Luego pidió la revancha. Había que concedérsela. Te desafío a saltar, pero hemos de apostar 40 liras. ¿40 liras? Sí, sí. ¡Acepta, Juan! ¡Acepta, Juan! ¡Acepta, Juan! Bien, bien, ya lo has oído. Aceptamos. ¿Y dónde será el salto? Saltaremos el canal hasta el muro de Conte. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué salto, Adorno! ¡No podrá ganar! ¡No va a ganar! Sí, sí. Bueno, ya lo has visto. He saltado y llegué con los pies junto al muro. ¿Qué? ¿Te das por vencido? Todavía no. Tengo que probar. No te das cuenta. El muro es el límite. Puedes perder, pero no ir más allá. Ya veremos, ya veremos. ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué? ¿Has visto mi salto? Sí, pero eso no era lo pactado. ¿Cómo que no? Ganaba quien llegara más lejos. Yo di el mismo salto que tú, pero apoyé mis manos en el muro y caí por la otra parte. Así que llegué más lejos. ¿Qué opináis, amigos? ¡He ganado! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡No voy a permitir que se burlen de mí! ¡Sabe! ¡Sabe un profesional de esto! ¡Te desafío otra vez! ¡Escoge el juego que prefieras! Bueno, pues... Pues puede ser... ¡Ya está! El de equilibrio con la varita mágica. ¡Acepta! ¡Está bien! ¡Tú lo has pedido! ¡Esa es mi especialidad! ¡Apostaremos 80 liras! ¡No es mucho! ¡No! ¡Tú empiezas! ¡Vamos! ¿Veis? Un momento, un momento. Aquí tengo la varita. En un extremo pongo un sombrero y el otro extremo lo apoyo en mi mano. Ahora, con una sola mano, hago saltar la varita a la punta del dedo meñique. Ahora, al anular. Ahora, al medio. Al inicio. Al pulgar. A la muñeca. Al codo. A los hombros. a la marmilla. A los labios. A la nariz. A la frente. ¿Qué se le cae? ¿Qué se le cae? Y ahora, deshaciendo el camino. ¿Qué se le cae? ¿Qué se le cae? ¿Qué se le cae? ¿Qué se le cae? Otra vez. A ver. Cuidado. ¿Qué se le cae? Otra vez a la palma de la mano. ¿Qué se le cae? ¡Ale! ¡Muy bien! Un momento, un momento. Ahora yo. No creas que voy a perder, ¿eh? A ver, a ver. usaré la misma varita. ¿La ves? Sí, sí, es la misma. De la mano a los labios. ¡Ay, bien, bien, bien. De la... ¡Oh, no! ¡La varita, la varita, toco con ella! Si no la coges con la mano se te cae al suelo, ¿eh? No, no, no os burlé. Este hombre lo hace muy bien. Pero, todavía tengo 100 liras y las apuesto. Creo que ya está bien. Apuesto 100 liras a ver quién trepa mejor. ¿100 liras? Escucha. Quien coloque los pies más cerca de la punta de aquel olmo ganará. No, 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 mejor. El que suba más alto ganará. Bueno, yo insisto. ¿No crees que es mejor dejarlo ya? No. Ya está apostado. Subiré yo primero. Esta vez no podrás ganarme. Bueno, amigos, lo siento por él. Mi especialidad es trepar a los árboles. A mí me da pena que pierda tanto dinero. Yo preferiría que ganara él. No quisiera que se arruinara. No, yo. Pero eso lo arreglaremos después. Mirad, no se puede subir más alto. No, el olmo se doblaría. Bueno, vamos a ver qué puede hacer vuestro amigo. Mira, ya está llegando al mismo sitio que tú. Sí, pero si no puede subir más, quedarán empatados. Todavía falta un poco para que alcance el mismo sitio que yo. Mirad lo que está haciendo Juan. se ha cogido del árbol con las dos manos y levantando el cuerpo ha puesto los pies por lo menos un metro más arriba. ¡Ha vuelto a ganar! ¡Viva Juan! Está bien, has ganado. Aquí tienes las liras que he perdido. Son tuyas. Me has arruinado. Bueno, yo he pensado otra cosa y espero que mis amigos acepten. En lugar de pagar las apuestas, nos invitas a comer en la fonda de Muret. ¡Vamos todos a comer! Y además, con solo 25 liras quedará saldada tu deuda. Devolviéndome el dinero evitaréis mi ruina. Os lo agradezco de corazón. ¡Viva! ¡Viva! Guardaré de vosotros ¡Gracias, me morda! Pero en la vida volveré a desafiar a los estudiantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Juan Bosco dedicaba todos sus afanes al estudio, pero su buen carácter le permitía hacer amigos continuamente, por eso la sociedad de la alegría, que había fundado con un grupo de condiscípulos, aumentaba cada día. Juan había ideado que, teniendo reunidos a sus amigos para juegos y diversiones, también lograba que dedicasen un rato a la oración. En los días libres o de vacaciones, los integrantes de la sociedad de la alegría muchas veces iban hasta las colinas de Superga y a Turín, casi 30 kilómetros a pie entre ida y vuelta. Luego contaban a los otros compañeros las maravillas vistas en la gran ciudad. Tenéis que venir. Si os quedáis siempre aquí, no conoceréis nada. Hay que ver cuánta gente por las plazas, por las calles, en los cafés. Turín es una ciudad magnífica. El caballo de mármol en la escalata del Palacio Real es imponente. El crecimiento de la ciudad hace que sean necesarios hospitales, asilos para ancianos, albergues, escuelas para niños. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de eso, sobre todo de la educación de niños. Ya sabéis que Carlos Alberto propuso que el gobierno piense en la instrucción popular. Sí, pero su primer ministro, Solano de la Margarita, ha dicho que o se confía la instrucción a los curas o puede resultar peligrosa. Pues hay quien no espera leyes para hacer las cosas. El canónigo cotolengo se ha establecido en una casona alquilada en las afueras de Turín, con 35 enfermos rechazados por los hospitales. Él hace el bien sin contar con el gobierno. Fui a visitarle. En la puerta ha colocado un cartel que dice, Pequeña Chaza de la Providencia. Esa visita sí me hubiera gustado hacerla. ¿No decías cuando partimos que estabas mejor aquí, a la sombra, que no querías caminar? Pues ya ves. Hay que ver mucho para aprender. ¡Desterrad la pereza! Pues claro. Desde el 27 de abril de 1832, el padre cotolengo atendía a enfermos desahuciados, ayudado por dos monjas. La pequeña casa del canónigo cotolengo llegó a albergar 10.000 enfermos incurables, desechados por todo el mundo. Era el milagro de Turín. En el otoño de 1832, inició Juan Bosco el tercer curso de gramática. Luego, de 1833 a 1834, asistió a las clases de Humanidades y de 1834 a 1835, a las de Retórica. Seguía demostrando que era un alumno excelente, apasionado por los libros y dotado de una prodigiosa memoria. Por entonces, yo no distinguía entre leer y estudiar. Podía repetir fácilmente el argumento de un libro leído. La atención en clase me era suficiente para aprender lo necesario. Además, como mi madre me había acostumbrado a dormir, más bien poco, podía emplear dos tercios de la noche en leer libros a mi placer, a la luz de una vela. Había un librero judío llamado Elías, que me prestaba los clásicos italianos por cinco céntimos cada volumen. Casi leía uno por día. Juan ha cumplido los 18 años. Es la edad de las amistades profundas. Aun cuando su carácter es abierto y simpático, su círculo de amigos es restringido. Al colegio había llegado un muchacho de unos 15 años, a quien Juan muchas veces miraba, porque, como él, en medio del alboroto de los demás alumnos, se recogía tranquilamente a leer. Un día que el profesor se retrasaba, los menos amigos del estudio aprovecharon, como siempre, para jugar. Juan y Luis, algo apartados, estaban leyendo. ¡Ey, Luis! ¡Ven con nosotros a jugar! ¡Necesitamos uno que se encorme para saltar sobre él! No, gracias. No se jugará eso. ¡Aprenderás pronto! ¿O quieres que te obligue de un puntapié? Puedes pegarme lo que quieras, pero no voy. ¿Crees que no cumpliré mi amenaza, eh? ¡Pues, toma y toma! Me has pegado. ¿Estás contento? Pues déjame en paz. Te perdono. Ante aquel espectáculo, sentí hervir mi sangre en las venas. Pero todo sucedió tan rápido, que no tuve tiempo de acudir en ayuda de aquel muchacho, que se comportaba tan heroicamente. Enseguida quise saber su nombre. Luis Comolo. Desde entonces, lo tuve como amigo íntimo, y puedo decir que de él aprendí a vivir como buen cristiano. Descubrí bajo su aparente fragilidad una gran riqueza espiritual. E instintivamente, me convertí en su protector. Dejadnos tranquilos. No os hacemos nada. Vamos a castigarte por no querer participar de nuestros juegos. Aquí, Antonio Calderón. ¡Prepárate! No. ¿Qué pasa aquí? Es que apenas falta un minuto, nuestro profesor. ¿Tenéis que andar armando líos? No, 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 no. Déjalos, bambosco. Son muchos. El que diga una palabrota más, tendrá que vérselas conmigo. Los más altos y fuertes están haciendo un muro delante de ti. ¡Mira cómo le damos bofetones a tu protegido! ¡Toma! 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 No les hagas caso, Juan. No pelees. ¿Qué no? ¿Dónde hay un palo o una silla o...? ¿Qué? ¿No encuentras nada para pegarnos? ¡Te tengo aquí! Y cogido así por los hombros como un garrote, me servirás para golpear a tus amigotes. ¡Ay! ¡Caído cuatro! ¡Sí! ¡Y los hombros huyen gritando! Juan, Juan, el profesor ya está aquí. El profesor, al llegar y ver la pelea que yo solo sostenía contra varios muchachos fuertes y pendencieros, trató de calmar el vocerío, gritando él aún más y repartiendo cachetes a derecha e izquierda. Calmada la tempestad, hizo que le contáramos la causa de aquel jaleo. Y riéndose junto con los demás alumnos, no pensó en castigarnos. Pero en cuanto Luis pudo hablar a solas conmigo, me sorprendió una vez más con sus reflexiones. Amigo mío, me espanta tu fuerza. Dios no te la dio para destrozar a tus compañeros. Él quiere que perdonemos y devolvamos bien a los que nos hacen mal. Juan, escucha a Pobol. Pero la frase del Evangelio, a quien te golpea en una mejilla, ofrécele la otra, no es un mandamiento que aprenderá deprisa. Solo impondrá fuerza de voluntad, pero no va de acuerdo con su genio. Muchas veces tendrá que repetirse a sí mismo las palabras de su sueño. No con golpes, sino con caridad, deberás ganarte a tus amigos. Al acabar el curso 1832-33, termina sus estudios el hijo de Lucía Mata, la viuda que tenía como pensionista a Juan, y éste tiene que buscar nuevo alojamiento. Un amigo de la familia, Juan Pianta, ha abierto un bar en Quieri. Juan va a visitarlo y Pianta le ofrece un puesto en el establecimiento. Trabajará por la pensión. Bien, creo que vas a servir para el trabajo. Limpiarás el local por la mañana, antes de ir a clase. Y por las tardes atenderás el mostrador. Prepararás el café, el chocolate, la pastelería, los helados... De acuerdo, me gusta trabajar. También tendrás que estar en el salón de Villar para marcar las puntuaciones. Hasta que se marchen los jugadores. Pero eso termina muy tarde, ¿no? Tú verás. Si no te interesa, hay muchos que quieren el puesto. No, no. Lo acepto. ¿Qué cosa mejor voy a encontrar? La menestra del señor Pianta no era suficiente para calmar el apetito del joven Juan Bosco, que llegó a pasar hambre. Un amigo suyo, Juan Blanchard, se daba cuenta de ello. Y para ayudar a paliar el apetito del amigo, iba al puesto de su madre, que era vendedora de frutas, y se llenaba los bolsillos con manzanas o castañas, vaciando también muchas veces el frutero que había en la mesa de su casa. La madre veía aquello y cerraba los ojos ante la buena acción de su hijo. A pesar del hambre, Juan se ingeniaba para encontrar cada día la moneda que necesitaba para el préstamo de libros del judío Elías. Capítulo 6 De acuerdo con las leyes del rey Carlos Félix, los judíos tenían que vivir en un barrio de la ciudad separado de los cristianos, la judería, y eran considerados ciudadanos de segunda categoría. En la misma escuela a la que iba Juan, había algunos muchachos judíos, pero estos jóvenes, por su ley religiosa, no podían hacer trabajo alguno el sábado, ni siquiera sus ejercicios escolares. Así, ¿qué tenían que elegir? ¿Ir contra su conciencia o resignarse a malas calificaciones y burlas de los compañeros? Juan les ayudó muchas veces, haciéndoles los trabajos del sábado. Uno de aquellos chicos se hizo muy amigo suyo. Se llamaba Jacobo Leví, pero los compañeros le apodaban Jonás. Juan y Jacobo tenían algo en común. Los dos eran huérfanos de padre. Un día, el joven judío tomó parte en una reyerta que pudo acarrearle graves consecuencias. Juan, por ayudarle y no por proselitismo, ofrece al amigo lo que él posee, la fe. Le presta su catecismo. La madre, que descubre aquel catecismo católico en la habitación de su hijo, va a ver inmediatamente a Juan. Usted no tiene derecho a hacer esto. He perdido a mi marido. Ahora quieren quitarme a mi hijo. Señora, yo solo he querido ayudarlo espiritualmente. Me lo ha pervertido. Ya no es más, mi Jacobo. Yo no lo veo así. Al contrario, en pocos meses ha aprendido las verdades de la fe. Está contentísimo con ello. Y cada día que pasa, mejora en su conducta y en sus conversaciones. Mi hijo es judío. Y como tal, tiene que respetar su religión. Lo alejaremos de aquí. Y si no lo deja tranquilo, tendrá usted que vérselas con el rabino. No, está advertido. Con el tiempo, renace la calma. El 10 de agosto, el joven hebreo era bautizado en la catedral de Quieri. El acta oficial que se conserva en los archivos, atestigua. Yo, Sebastián Esquiopo, doctor y canónigo, por concesión del reverendísimo e ilustrísimo arzobispo de Turín, he bautizado solemnemente al joven hebreo Jacob Leví, de 18 años, y le he puesto el nombre Beluís. Jonás siguió siendo amigo de Don Bosco. Aún por 1880, iba a visitarle al oratorio de Baldoco y recordaban juntos los hermosos tiempos pasados. En marzo de 1834, Juan Bosco, que va a terminar el año de Humanidades, presenta a los franciscanos su petición de entrada en la orden. Un compañero de escuela, Eugenio Nico, le da la respuesta. Lo esperan en Turín para el examen en el convento de Santa María de Los Ángeles. Juan va, como siempre, a pie. En el registro de aceptaciones del convento dice El joven Juan Bosco, de Castelnuovo, aceptado con todos los votos, cumple con los requisitos pedidos. 18 de abril, 1834. Inmediatamente después, prepara Juan los documentos para entrar en el convento de la paz, en Chieri. ¿Por qué tal decisión? Juan tiene 19 años y piensa que ha llegado el momento de decidirse. Ha luchado y sufrido porque quiere llegar a ser sacerdote. Pero durante estos meses ha tenido que considerar algunos problemas que confía a su amigo de Castelnuovo, Evasio Sabio. Sí, Evasio. Son demasiados problemas. Ante todo, la pobreza. No quiero seguir siendo un peso para mi madre. Pero ese no es tu caso, Juan. Jamás lo será. El camino del seminario era tenido por muchos como un atajo para un puesto en la enseñanza o un empleo estatal. Naturalmente, a estos ingresos correspondían numerosos y tristes abandonos. Para curar esta plaga se intentaba por parte de los obispos contener cada vez más el número de seminaristas externos. A fines de abril se presenta Juan a su párroco para pedirle los documentos necesarios para entrar en el convento. Don Dasano le mira perplejo. Unos días después el párroco sube a la granja de su sambrino para hablar con Margarita. Bueno, pues, adiós. Ya sabe usted todo. ¡Ay, qué idea de Juan el hacerse fraile franciscano! ¿Me parece tan mala idea? Su hijo vale más para trabajar en una parroquia. Sabe hablar con la gente, atraerse a los muchachos, hacerse querer. ¿Usted cree, padre? Claro que sí. ¿A qué viene encerrarse en un convento? Yo no sé qué decirle. Además, Margarita, quiero hablarle claro. Usted no es rica y ya va teniendo sus años. Sí, ya lo sé, padre. Ya lo sé. Un hijo párroco, cuando usted ya no pueda trabajar, podrá echarle una mano. Pero un hijo fraile, es como perderlo. Tiene que apartarle de su idea. Margarita, lo digo por su bien. Claro, claro. Visto así, hablaré con él. Enseguida. Piénsalo bien, Juan. ¿Estás seguro de que quieres ingresar en un convento? Sí, madre. Lo he pensado y estoy decidido. Espero que usted no se oponga. Si estás tan seguro, sigue tu vocación, hijo mío, sin preocuparte en absoluto de nadie. Pon por delante de todo la salvación de tu alma. Yo creía que usted venía a disuadirme. Eso fue lo que me pidió el párroco, teniendo en cuenta la necesidad que pudiera tener yo de ti en el futuro. Pero te digo que en un asunto así no entro porque está Dios por encima de todo. Sí, madre. No tienes por qué preocuparte de mí. Nada quiero de ti. Nada espero de ti. Tenlo siempre presente. Nací pobre. He vivido pobre y quiero morir pobre. Más aún, te lo aseguro, si te decidieras por el clero secular y por desgracia llegaras a ser rico, ni una vez pondría los pies en tu casa. No lo olvides. No lo olvidaré. Aquellas palabras dichas por su madre con tanta firmeza, si por desgracia llegaras a ser rico, ni una vez pondría los pies en tu casa, confirmaron una vez más el camino que Juan Bosco quería seguir. Entraría en un convento. La anciana campesina con su chal negro tenía un tono en la voz y una energía en sus ojos que Don Bosco nunca olvidaría aquellas palabras. Estaba ya Juan preparándose para el ingreso cuando le ocurrió un caso imprevisto. Pocos días antes del fijado para mi entrada tuve un sueño bastante extraño. Me pareció ver una multitud de religiosos con los hábitos rotos corriendo en sentido contrario los unos de los otros. Uno de ellos vino a decirme tú buscas la paz y aquí no vas a encontrarla. Dios te prepara para otro lugar, otra mies. Se lo dije todo a mi confesor pero no quiso oír hablar de sueños ni de frailes. en este asunto respondióme preciso es que cada uno siga sus inclinaciones y no los consejos de los otros. Debes pues pensar y decidir tú. Indeciso Juan continuó en la escuela y esperó un tiempo pero no podía demorar su decisión para siempre. Un día se confió a su amigo Luis Comolo. Lo que yo te aconsejo es que hagas una novena para que el altísimo te ilumine. pero Luis ¿crees que eso basta? Sí Juan escribiré una carta a mi tío el párroco y lo que él diga debes obedecerlo ciegamente. Mientras tanto sigo con esta incertidumbre. Un carácter fuerte como el tuyo se resiste a la espera lo comprendo no seas impaciente. El último día de la novena en compañía de mi inolvidable amigo Luis confesé y comulgué. Oí después una misa y ayudé otra en el altar de Nuestra Señora de las Gracias. De vuelta a casa encontramos una carta de Don Comolo el tío de Luis. Mira Juan lo que te aconseja mi tío considerando atentamente todo lo expuesto aconsejaría a tu compañero no entrar en un convento vista la sotana y no tema perder la vocación con el recogimiento y las prácticas de piedad superará todos los obstáculos. ¿Vestir la sotana? Quiere decir entrar en el seminario pero ¿y el dinero para hacerlo? Dios proveerá a Juan Don Chinzano que había sustituido a Don Dasano en la parroquia de Castelnuovo enterado de las dificultades de Juan consiguió que dos personas acomodadas del lugar se hicieran cargo de la pensión del joven en el último año de la escuela pero Juan no estaba del todo satisfecho y lo habló con su amigo Evasio Sabio Ve a Turín Juan hazte aconsejar por Don Cafasho es joven pero es el cura más inteligente que haya nacido en Castelnuovo ¿Crees que él comprenderá? aunque no tiene más que 23 años se le considera uno de los mejores directores de almas al colegio eclesiástico donde vive van en busca de consejo muchas personas inquietas o preocupadas entonces sí lo mejor será que vaya a verlo Juan fue a Turín a ver a Don Cafasho este mientras completaba los estudios de especialización teológica atendía a los enfermos y a los presos enterado de los problemas de Juan le dijo acabe su año de retórica y luego entre en el seminario la divina providencia le hará conocer lo que quiere de usted tampoco se preocupe del dinero alguien proveerá este encuentro equilibró la vida de Juan su temperamento volcánico encontró en Don Cafasho el amigo tranquilo y discreto el consejero prudente el silencioso bienhechor Juan debería pasar al examen de admisión en el seminario de Turín pero la ciudad estaba amenazada por el cólera y los viajeros eran sometidos a cuarentena por lo que fue admitido al examen por delegación en Kieri y salió bien en aquellas vacaciones dejé de hacer el charlatán y medía las buenas lecturas seguí ocupándome de los niños entreteniéndolos con historias agradables juegos y cantos religiosos muchos eran ya mayorcitos pero muy ignorantes en las verdades de la fe así que les enseñaba el catecismo y las oraciones de cada día aquello era una especie de oratorio al que acudían unos 50 muchachos que me obedecían y me querían como un padre 16 de agosto de 1835 Juan Bosco cumple 20 años es hombre tenaz inteligente maduro y con un sólido carácter van a comenzar los años decisivos de su vocación sacerdotal la imposición de la sotana es un paso importante y en aquellos tiempos más aún el joven se despoja de la ropa corriente y viste una sotana negra traje talar que va de los hombros a los talones hay además otros accesorios que completan el uniforme de un clérigo el alzacuello blanco el bonete negro con su borla el sombrero de teja el color único de rigor es el negro la gente de su pueblo le regaló a Juan la sotana el sombrero los zapatos hasta los calcetines negros el domingo 25 de octubre la iglesia de Castelnuovo se ve rebosante de fieles se han juntado los de Ibequi de Murialdo y de los demás caseríos de los alrededores antes de la misa mayor el párroco impondrá la sotana a Juan Bosco el simpático joven a quien todos conocen Juan se acerca al altar llevando al brazo la negra sotana las palabras de la ceremonia son solemnes cuando el párroco don Chinzano me mandó quitarme los vestidos del mundo con aquellas palabras que el señor te despoje del hombre viejo y de sus actos dije en mi corazón oh cuánta ropa vieja me he de quitar Dios mío destruid en mí todas mis malas costumbres después cuando añadió al darme el alzacuello revístate el señor del nuevo hombre que Dios creó en justicia y santidad verdadera añadí en mi corazón Dios mío haced que desde este momento empiece una vida nueva según vuestro divino querer María sed mi salvación después de la misa el párroco le invitó a la fiesta mayor que se celebraba en la aldea de Bardella a Juan no le hizo feliz aquella fiesta de mucho comer beber reír y divertirse cuando él en la mañana de ese día había vestido el hábito de santidad para entregarse al señor durante los cuatro días que le faltaban para entrar en el seminario Juan se concentró en el silencio y en la reflexión y escribió siete propósitos que señalaban todo un nuevo estilo de vida uno no iré a bailes teatros ni espectáculos públicos dos no haré ya más juegos de manos ni actuaré de santimbanqui ni iré más de caza tres practicaré la templanza en el comer en el beber y en el descanso cuatro leeré libros religiosos cinco combatiré todo pensamiento toda conversación toda palabra y toda lectura contra la castidad seis haré cada día un poco de meditación y un poco de lectura espiritual siete contaré cada día algún ejemplo o máxima edificante en bien del prójimo fui ante una imagen de la santísima virgen y le prometí formalmente guardar estos propósitos a una costa de cualquier sacrificio la tarde antes del día en que debía entrar en el seminario estaba yo en su sambrino colocando en un baulillo la ropa que mi madre me había preparado ella no me perdía de vista como si tuviera algo que decirme de pronto me llamó aparte Juan ya has vestido la sotana sacerdotal como madre experimento un gran consuelo al tener un hijo seminarista pero acuérdate de que no es el hábito lo que honra tu estado sino la práctica de la virtud sí madre lo recordaré si alguna vez llegases a dudar de tu vocación por amor de Dios no deshonres ese hábito quítatelo enseguida prefiero tener un pobre campesino a un hijo sacerdote descuidado en sus deberes confíe en mí cuando viniste al mundo te consagré a la santísima virgen cuando comenzaste los estudios te recomendé la devoción a esta nuestra madre ahora te digo que seas todo suyo Juan madre le agradezco todo lo que usted ha hecho por mí nunca olvidaré sus palabras por la mañana temprano Juan fue a Kieri y por la tarde del mismo día entró en el seminario era el 30 de octubre de 1835 el seminario el seminario de Kieri se había inaugurado en 1829 el arzobispo de Turín Columbano Chiaverotti quiso para los futuros sacerdotes un ambiente recogido y casi de claustro apartado del ruidoso mundo de Turín Juan Bosco entraba en él como interno dispuesto por tanto a vivir en toda su austeridad al llegar desde lo alto de una blanca pared un reloj de sol le dio el primer saludo bajo el cuadrante de las horas estaba escrito en latín para el que sufre tardan en pasar las horas pero corren veloces para el que tiene el corazón alegre era un buen consejo para un joven que iba a pasar seis años detrás de aquellos muros la monotonía del horario se rompía el jueves aquel día por la tarde se reunía Juan Bosco con sus antiguos amigos de la sociedad de la alegría con los que había cruzado el bachillerato y pasaban ratos alegres contándose novedades en aquellos tiempos los exámenes eran tres al año trimestrales semestrales y finales los semestrales ofrecían un premio de 60 liras para el seminarista de cada curso que alcanzara la mejor puntuación en conducta y aplicación Juan consiguió el premio cada año así se aseguraba la mitad de su pensión y además hacía de todo el que quería afeitarse arreglar el bonete coser o rementar una sotana me encontraba siempre a punto y ya tenemos con nosotros el verano Juan sí y con el calor llegan los problemas como cada año el terror se ha apoderado de Turín dicen que el cólera es peor que nunca el cólera es siempre terrible han anticipado la salida de los internos del colegio del Carmen irán al castillo de Montualdo yo también he sido enviado ¿tú? sí estaban buscando un prefecto de dormitorio seguro que a la vez pudiera repasar el programa de griego y don Cafaso me envía a mí vaya suerte es un lugar de vacaciones imponente y como dice don Cafaso podré ganar unas liras ¡Gracias!